El subnormal que desgobierna este país la hizo otra vez. Nacionalizó el litio, porque no hablemos paja molida, nacionalizó el litio. Y ahora ustedes van a poder comprobar una de las cosas que les vengo diciendo desde que hago estos videos. A estos juegones ustedes los mandan a gestionar el desierto de Tacama y van a generar escasez de arena. Los mandan a la Antártida o los mandan a Alaska con una misión especial a gestionar el hielo y generan escasez de hielo. Bueno, ahora lo van a ver con el litio y van a ver las consecuencias que tiene. Cuando administrado por privado, ha generado una fortuna de plata para el Estado y el fisco chileno. Una fortuna. Pero bueno, este niñito, al que sí le falta litio, sí le podríamos haber dado una cuota especial para él. Porque nuestro Einstein que nos desgobierna evidentemente tiene escasez de litio. No, ustedes saben dónde. Además, hace la de siempre. En el ADE va con el gran empresariado, les habla puras maravillas, les vende humo y después en la noche va y se las manda a guardar. Anunciando en cadena nacional la nacionalización del litio. Muy parecido a lo que hizo la noche previa al año nuevo cuando entre gallo y medianoche, valga la redundancia, anuncia los indultos impreceptables de aquel día. Bueno, ese es nuestro Gabrielito y sus ingenieros de la NASA, entre ellos el amigo Grau y todos estos genios que van a ver ustedes ahora cómo van a fundir una de las industrias más prominentes y que más plata le entrega al Estado para poder hacer lo que ellos dicen que hace, que son planes sociales y todo lo demás, pero que en realidad lo único que va es aumentar a la gracia del Estado y que estos jóvenes ganen la plata que no van a ganar en su puta vida en el mundo privado. Porque ustedes sabrán que toda esta manga de genios en el mundo privado andan en las 700, 800, en el palo 2 de Lucas y hoy día ganan 7 palos, 9 palos, a pesar de que este mismo subnormal dijo que los sueldos no superarían en el sector público los 5 millones de pesos. ¿Qué decirles? Bueno, hagamos un favor, démosle una paliza a la lista de los socialistas, comunistas y frente amplio este 7 de mayo, levanten el culo, vayan a votar y demostrémosle lo equivocado que están. Besos, abrazos y litios para casi todo. Bueno, pues este es un...